Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Reseña de 6 semanas con los filósofos griegos. Voy a realizar en este vídeo una reseña o comentario crítico sobre el libro de Hilaria Gaspari titulado 6 semanas con los filósofos griegos. Esta autora es filósofa, tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de París I, Panteón Sorbona y este libro está editado en la editorial Lumen en España en el año 2020. Anteriormente ha sido editado en una versión en Italia. Lo que voy a hacer en este vídeo es comentar algunas frases, unas pocas nada más, del libro que es muy interesante, es un ensayo, está muy bien escrito, a mi juicio, porque la autora, esta filósofa, Hilaria Gaspari, mezcla muy adecuadamente pues partes de su vida personal desde una perspectiva filosófica introduciéndose también en distintas escuelas filosóficas griegas antiguas. Con lo cual el libro se convierte en una obra muy interesante. Una de las frases que aparece en el libro es la que, por ejemplo, dice Epicuro vano es el discurso de aquel filósofo por quien no es curada ninguna afección del ser humano. En este sentido, frente a los que consideran que la filosofía no sirve para nada y que es un mero juego conceptual o un mero juego especulativo, Epicuro, que vivió hace unos 2.300 años en Grecia, con su jardín de Epicuro en las afueras de Atenas, pues considera que la filosofía sirve para curar los problemas del alma, de la mente, para tener tranquilidad, para conseguir la ataraxia, para vivir sin turbaciones y sobre todo para disfrutar de la amistad y de una buena vida que no consiste en los placeres, sino simplemente en que se puedan minimizar los dolores y mantener la mente tranquila y serena, fundamentalmente. Pero es que, como también aparece en el libro, para los antiguos griegos no tenía que existir, y lo dice la autora también, una fisura entre la especulación y la vida. En la Grecia antigua, en las escuelas helenísticas, como el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo, el cinismo, pues lo que se pretendía era llevar una vida lo más autónoma posible, pero sobre todo una vida basada en el buen vivir, diríamos, en el ejercicio del bienestar diariamente. No era solamente teoría especulativa, sino que también tenía una conexión directa con la propia vida que se llevaba por parte de cada persona. Ciertamente, como también señala la propia Hilaria Gaspari en su libro, estas escuelas helenísticas constituían, y lo dice ella misma, auténticas comunidades, libres asociaciones en las que los discípulos se reunían alrededor de un maestro que hablaba, no para construir sorprendentes estructuras conceptuales ante sus ojos, sino para formarlos, formarlos en una serie de conductas que eran las mejores, en una forma de dirigir la mente, para evitar el estrés, para evitar al máximo las preocupaciones, los miedos, los temores, etc. Y en eso coincidían todas estas escuelas griegas helenísticas. Ciertamente, pues no es de extrañar que la propia autora diga en el libro que ella considera que fue una suerte estudiar la licenciatura de filosofía, en definitiva, estudiar filosofía, porque sirve para vivir mejor, para vivir más felizmente, de acuerdo con estas enseñanzas de los filósofos griegos antiguos. En relación con otras partes del libro, puedes decir que, por ejemplo, en la Semana Pitagórica, la autora relata una serie de cuestiones, explica una serie de principios que tenían los pitagóricos, y, por ejemplo, en una parte del libro dice lo siguiente, eran los matemáticos, en el pitagorismo, quienes practicaban la vida en común, observando una rígida disciplina y renunciando a la propiedad privada. Efectivamente. Luego también, pues habla en el libro del vegetarianismo, que desarrollaban y cultivaban los pitagóricos y pitágoras, etc., y otra serie de costumbres que tenían en su escuela filosófica. Ciertamente, pues son discutibles, pero nos enseñan que el control de la mente, que el control del cuerpo es muy importante para la felicidad. De hecho, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de la tristeza, pues aparece también en este libro, y, pues, Hilaria Gaspari considera acertadamente que la tristeza teme la luz del sol, y que, por lo tanto, diríamos, abrirse, expandirse, pues, a la naturaleza, a los demás, etc., siempre es positivo, y sobre todo disfrutar, pues, del mar, del sol, de los espacios abiertos, en la medida de lo posible y de lo adecuado, porque eso ahuyenta la tristeza. En este sentido, pues, también con estas escuelas helenísticas, pues, en general, se aprende a eliminar las causas de irritación demasiado fuertes, por ejemplo, y mantener la mente lo más calmada posible. De hecho, los pitagóricos realizaban exámenes de conciencia, pues, cada noche, y también, cuando se levantaban, pensaban en lo que tenían que realizar durante el día para tener buenos proyectos vitales y ejecutar, pues, una vida lo más perfecta que pudieran. En este sentido, pues, eso también es un aprendizaje, pues, muy sólido. En relación con la Semana Eleática, que es otra de las partes del libro, pues, diríamos que aquí aparece, pues, la filosofía de Parménides, también de Zenón, su discípulo. Las paradojas de Zenón aparecen también, explicadas, muy bien desarrolladas. Y, también, lo que se concluye de la semana dedicada a Parménides, de la Semana Eleática, es que es muy importante el modo como pensamos la realidad. Porque depende de cómo pensamos lo que es el mundo, lo que son las cosas, lo que son las personas, etc., eso hace que podamos llevar una vida más acertada, una vida más plena, una vida más rica, una vida más satisfactoria, en definitiva. Y, sobre todo, una vida más libre. También especula la autora Gaspari sobre el tema del paso del tiempo, de la movilidad, etc. Y diríamos que hay casi como una especie de elogio de la lentitud o del detenerse en los instantes y no vivir aceleradamente, porque eso, en el fondo, nos quita vida, más que dar nueva vida. De hecho, pues, llega a decir que si no hubiera más que la movilidad suspendida de los instantes, como una pregunta. Efectivamente, disfrutar de cada instante sin pensar demasiado en el futuro es, pues, diríamos, una de las formas de vivir más plenamente, de estar más enraizado en el presente, más integrado en el momento concreto. Por otra parte, incluso la misma autora lo señala explícitamente en el libro y dice pero ya no estoy tan segura de que pensar en tener que disfrutar de cada instante tenga verdadero sentido. se llega a plantear. Parece que hay aquí también un elogio de la lentitud muy claro. En la semana escéptica, que es otra de las partes del libro, pues, Hilaria Gaspari, pues, comenta, por ejemplo, una anécdota que le pasó al pintor Apeles, que es que quería pintar la espuma de la boca de un caballo y no era capaz de conseguirlo hasta que al final, pues, lleno de furia o de irritación, lanzó contra su creación la esponja que usaba para limpiar el pincel y sorprendentemente consiguió una inesperada representación realista de la espuma de la boca del caballo. Esto nos da que pensar y sobre todo diríamos que es una reacción, diríamos, basada en el azar, basada en la improvisación y, por lo tanto, esto pone de manifiesto que el azar, la improvisación, tiene más importancia de lo que parece no solo en la creación artística, sino en todas las facetas de la vida, lo que no quiere decir que no haya que realizar un esfuerzo considerable para conseguir los resultados que queremos en la vida o por lo menos que aspiramos a conseguir. Por otra parte, dentro del escepticismo está la figura también en el siglo XVI de Montaigne. Montaigne dice, por ejemplo, que cada hombre encierra la forma entera de la condición humana, porque todos tenemos sentimientos, emociones y pasiones parecidas y un uso de la razón en cierto sentido similar también. Por lo tanto, esta frase de Montaigne es tremendamente acertada. En la semana estoica, que aparece también desarrollada en el libro de una forma brillante también, pues la autora habla, por ejemplo, de Crisipo, que fue un gran lógico estoico y un gran filósofo estoico que escribió multitud de obras y que murió a los 73 años y fue también director de la escuela estoica. Y fue justo un estoico, señala Gaspari, Crisipo, quien introdujo el estudio de la gramática en el sentido actual del término. Pero, sobre todo, donde más destacó Crisipo fue en el desarrollo de la lógica estoica, una lógica de enunciados o de proposiciones, que fue un poco el precedente de la lógica simbólica moderna, de la lógica matemática actual. Pero es que también en esta semana estoica que ella relata en su libro, pues aparece el valor de la ataraxía, de la tranquilidad de la mente, de la serenidad de la mente y que realmente esto significa también pues disponer de una actitud de constante e imperturbable entereza o tranquilidad o calma. Y esto es muy difícil de conseguir, pero hay que tener en cuenta que los estoicos afirmaban el lema de astente y soporta o soporta y renuncia en el sentido de mantenerse firme ante las adversidades, etcétera, etcétera. En cuanto pues al tema de la muerte, pues aparece la cuestión de que pensar en la muerte pues es algo negativo, pues como se podría decir, muere solo aquel que lo ha pensado en un sentido figurado, se entiende. En este sentido, pensar de la manera más correcta, de la manera más adecuada para nosotros es muy importante para evitar pues la tristeza, para evitar la ansiedad, etcétera, etcétera. Por otra parte, en el libro, en la parte ya hacia el final, pues aparece otro capítulo titulado Una semana epicúrea donde la autora comenta determinados aspectos del epicureísmo, de la filosofía epicúrea. Epicuro era una persona, era un filósofo capaz de escribir, como ella misma dice, 300 libros y aún así cultivar una riquísima vida social. Como se sabe, fundó hacia el año pues 306 aproximadamente en las afueras de Atenas la escuela epicúrea en un jardín, en un huerto y en una casa pues más bien pues humilde y ahí formó pues una escuela filosófica de amigos que podían ser pues incluso esclavos podían ser mujeres en este sentido fue muy avanzado para su época epicuro afortunadamente. Realmente el valor que da epicuro al atomismo y a las sensaciones pues es algo muy importante para evitar el temor a la muerte, el temor al dolor, el temor al sufrimiento, el temor a los dioses, etcétera, lo que epicuro señalaba como el tetrafármaco. Ciertamente pues podemos decir que si se tienen sensaciones pues eso hace que lancemos nuestra mente no solamente al interior de nosotros mismos sino al exterior en el sentido de que pues no es bueno obsesionarse con uno mismo y hay que también mirar al exterior y ocupar la mente en actividades pues más o menos productivas o artísticas o como se quiera pero sobre todo no ensimismarse demasiado. Este es uno de los consejos de epicuro y del epicureísmo pero también es aplicable a la actualidad. Y por último en la parte final del libro la autora habla de una semana cínica. La doctrina cínica decía que en la vida nada en absoluto se consigue por ejemplo entre otras cosas sin entrenamiento y que este es capaz de mejorarlo todo. No podemos estar más de acuerdo actualmente con este planteamiento. Los principales cínicos como sabemos son Antístenes que es el fundador de la corriente cínica y Diógenes. La vida como decía Diógenes no es un mal el mal es vivir mal y en lo que destacaban pues los pensadores cínicos los filósofos cínicos que imitaban a los perros de ahí viene pues la etimología del nombre de esta escuela cínica pues es que consideraban que lo más importante para cada ser humano es la libertad la absoluta libertad y también despreciaban las convenciones humanas pero sobre todo el valor más importante es ser libre y en este sentido acertaban completamente porque muchas veces en la sociedad actual se vive con demasiadas cosas que no son necesarias y no se va a lo simple a lo sencillo a lo elemental que al final es lo que también nos da la máxima felicidad y la máxima libertad. Muchísimas gracias a todos por su atención saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y hablando de filosofía de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en las redes sociales darle like o suscribirse a mi canal de YouTube en el que ya tengo más de 2000 vídeos. Muchísimas gracias repito y hasta siempre.